Soy Elsie Santos y el día de hoy tuvimos el placer de conocer Cascadas Huelipja. Huelipja se encuentra ubicado en el ejido de la cascada del municipio de Palenque, Chiapas. Para llegar tomamos la carretera que va a Ocozingo, posteriormente agarramos la carretera de desviación Benemérito de las Américas. Y seguimos. Aproximadamente en tiempo nos hicimos unos 20 minutos para llegar. Hasta que encontramos el letrero de Huelipja. En una entrada a terra seria empezamos la aventura. La entrada a este lugar es muy económica. Permiten introducir alimentos y bebidas siempre y cuando levantemos nuestra basura y lo depositemos en los cestos correspondientes. Para llegar a las cascadas tenemos que caminar un sendero en donde podemos disfrutar de la naturaleza. Seguimos la fortuna que unos jarahuitos nos acompañaron en nuestra travesía. Las cascadas tienen aproximadamente 20 metros de alta más 15 metros de profundidad. El lugar cuenta con servicio de restaurante, cabañas, chalecos a lo vivas, tirolesa, hamacas y trampas. Los copos en son diittang, chalecos a lo vivas, en la normalidad no listo nuestras tiras drinking, Belipja, centro ecoturístico ubicado en el municipio de Palenque, una de las maravillas de Chiapas que tienes que conocer. Ven y disfruta de este lugar paradisiaco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.